Hola, buenas tardes. Soy David Davalón y soy el responsable de Educación Scout de ASDE, Scout de España. Y nada, como no puedo estar en un todo vuestros locales, pues quería aparecer al menos de manera virtual para agradeceros vuestra participación en la campaña por el fin de ese principio. La verdad que, bueno, ha sido una campaña muy exitosa, habéis participado unos 600 Scout de todo ASDE y la verdad que estamos muy contentos con la participación, pero más aún con el trabajo realizado. La verdad que todos los audios que habéis enviado eran de una calidad muy buena, pero bueno, al final tienen que ganar unos y ya está. Pero bueno, en cualquier caso podéis estar muy orgullosos de lo que habéis hecho, porque ha sido todo, la verdad, bastante bueno. Siempre se dice, pero es que es verdad, ha sido muy difícil elegir a los ganadores. Por otra parte, me gustaría deciros que esta campaña ha recibido dos premios, uno a nivel nacional y otro a nivel regional, en Castilla-La Mancha, donde se ha premiado ese compromiso de los Scouts con una lacra de nuestra sociedad, que es la violencia de género. Entonces, bueno, la verdad que podéis estar orgullosos por eso, porque hoy participo en una campaña que ha sido merecedora de un reconocimiento, de un par de reconocimientos y bueno, pues la verdad que nosotros desde ASDE estamos muy contentos, pero no por los premios, sino por ver cómo nuestros grupos trabajan para lo que dice nuestro alema, para crear un mundo mejor. Entonces, de verdad, desde ASDE estamos encantados, estamos entusiasmados con la gran participación y sobre todo con los trabajos. Porque de verdad, o sea, lo dicho, tenemos que cambiar este mundo y tenemos la responsabilidad de hacer este mundo un sitio más agradable y mucho más llevadero. Así que, de verdad, os llegará un pequeño detallito, unas pequeñas mochilas que, bueno, esperamos que disfrutéis con ellas y desde luego esperamos veros en más campañas. Así que, de verdad, muchas gracias por vuestra participación y nada, buena ruta.